mortales como están les habla jose 0 7 1 episodio de mycrack p bueno chicos en esta ocasión les traigo lo que es el hack para la versión 0.12.1 primero como pueden ver aquí lo estamos instalando van a poner en la parte de abajo que dice instalar y van a instalar lo que es el hack que va a ser xmox bueno si no saben cómo instalarlo ese xmox como lo estuve diciendo obviamente ustedes van a abrir el auge para que les haga lo que es esta nave espacial que pueden ver bueno ese no es esa es otra cosa y bueno como pueden ver ahí estemos esa nave y aquí tenemos lo que es el xmox bueno igual aquí en la descripción les dejaré el link cómo instalarlo como es para para ellos que yo tengo a ellos como pueden ver entonces yo les mostraré en un mundo creativo como cómo funciona lo que es el hago obviamente también funciona para hacer ver como ya les había enseñado y como pudieron ver mortales entonces espero que les guste y les sirva como pueden ver corremos normalmente bueno ese es el doble velocidad que hay y bueno ahora vamos a activar lo que es la velocidad máxima a ver espérense vamos a activar lo que es la velocidad máxima como pueden ver y bueno es muy muy rápido a la velocidad como pueden ver es demasiado rápida la velocidad bueno para que vean que no hay ningún tipo de trampa para que no digan que hago con la cámara sin nada que ver bueno también tenemos lo que es el super brinco aunque igual sé que estamos en modo creativo pero igual no me puedo morir pero obviamente se ve que estoy brincando y bueno chicos igual aquí en la descripción les dejaré el link cómo descargarlo o cómo instalarlo paso a paso para ellos y para android les dejaré el link de la página oficial para que ustedes los descarguen me imagino que fácil igual necesitan ser usuarios root para android y así que es muy importante igual les dejaré la página oficial para que les explica paso a paso como estará les ha hablado josé 07 y hasta la próxima chao ah 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 ah